Para la consultoría en CAGE ha sido un poco una continuidad de una metodología que nosotros realizamos que llamamos Bienestar 100, en la cual ya centrábamos a las personas en la planeación. Esto implica que la relación de todos los componentes que hay en el medio natural, el transformado e incluso el digital o la tecnología van relacionados con todos los componentes que encontramos en esos medios dirigidos a las personas. Entonces los lineamientos nos han ayudado a puntualizar y a centralizar cada uno de estos aspectos en lo social, en las actividades de las personas. Nos ayuda a conocer su cotidianidad, el cómo realizan sus actividades, qué tan próximos tienen los servicios y eso nos ayuda a comprender un poco cómo perciben sus barrios. Entonces ellos mismos van delimitando estos ámbitos de los barrios, dada la proximidad de los servicios, el cómo hacen sus desplazamientos, qué tanta autonomía y qué tanta seguridad perciben ellos al hacer eso o qué es lo que no encuentran en sus lugares locales y que tienen que desplazarse más allá hasta el continuo. O también otros servicios ambientales que ellos van refiriendo en en el proceso de planeación cuando los entrevistamos y mediante su participación para poder llegar a conocer esas necesidades hasta el continuo. Entonces esta experiencia ha sido muy buena aún y hemos tratado de ir ligando una cosa con otra, el cómo las personas a través de su participación en el imaginario colectivo tienen un reconocimiento de estos componentes y cómo ellos encuentran ciertas necesidades y ciertas demandas que nosotros detectamos para después plasmar cuáles son los satisfactores urbanos que van a ir a los barrios y cuáles son las necesidades de accesibilidad y comunicación para llevarlas en todo el continuo y cómo pueden estos recursos naturales lograr esta armonía o este equilibrio en donde puedan las actividades humanas ser sustentables para esta población o para esta comunidad. Bueno, uno de los retos es la comunicación que se puede entablar con las personas del ayuntamiento pues por la distancia porque nos tocó una parte de la pandemia entonces tampoco podía haber contacto tan directo aunque sí tuvimos visitas y hubo recorridos y la manera en que lo resolvimos pues fue muchas veces hacerlo mediante conferencias por Zoom o por Meet como pudieran. Otro de los retos que encontramos es la tecnología que poseen también por ejemplo para la revisión cartográfica ellos muchas veces no poseen sistemas de información geográfica entonces es difícil poder hacer las revisiones de esa manera o que puedan entender cómo la van a operar en el futuro una vez que el plan esté en operación y ese me parece que es un reto que los municipios deben encontrar una salida de cómo equiparse con con esa tecnología y cómo hacerse de personas y de equipo también especializado y capacitado para poder llevar a cabo estos temas. y otro reto también es la fluidez de la comunicación digamos de la información cuando solicitamos a los municipios encontramos que están muy atareados en su día a día como en los dictámenes de las cosas que hacen en sus procedimientos cotidianos pero no tienen el tiempo de buscar la información o no la tienen tan sistematizada como para enviarla de inmediato o a tiempo para que nosotros podamos transformarla y traducirla, estudiarla y demás. ¿Cuántos municipios se encuentran en condiciones de pobreza y de inigualdad? tienen dificultades muy muy graves más bien están como al día al día en una subsistencia y muchas veces no poseen tampoco información no tampoco tienen el sistema para guardarla y para tenerla lista para disponible digamos para estos efectos entonces nosotros lo que hicimos fue suplir algunas cosas encontramos mucha información pública por ejemplo nuestras fuentes de información evidentemente son todos los marcos estadísticos de INEGI, está el de NUE, el Inventario Nacional de Vivienda, el IMTA, el REBDA, etcétera, etcétera, hay como muchas fuentes disponibles de información pero aún por ejemplo nosotros hacemos análisis de las condiciones biogeoquímicas del suelo para saber cómo se encuentran los nutrientes y saber cuáles son las aptitudes territoriales mejores para las actividades agrícolas y ahí recurrimos a otras fuentes que son académicas y que nosotros tenemos mediante nuestros especialistas entonces ahí me parece que también en función de los territorios está bueno seleccionar distintos especialistas distintas metodologías que se adecúen a las condiciones de un territorio que va a ser muy distinto a otro en otro lugar del país para poder atender como estos retos y bueno ellos complementan alguna información que evidentemente se sabe mucho más de campo que conocen mucho más su territorio ahí sí vale la pena como estas percepciones que tienen pero por ejemplo los operadores de redes de agua o de luz saben el problema pero no tienen la información disponible para entregarla entonces allí a veces es como que les pedimos elaborar o catastro y es un poco tardado es otro de los retos que hay que suplir que se alisten no yo pienso que si ellos tienen el entusiasmo de iniciar su diagnóstico y su plan municipal es una gran oportunidad de un cambio en la calidad de vida del municipio y pienso que pueden prever en la lista la información y participar colaborativamente pero de manera activa que no sean sólo espectadores y sólo estén esperando el avance del consultor sino que ellos comuniquen efectivamente lo que ellos tienen planeado y lo que han diagnosticado lo que a lo mejor habían previsto pero no lo ha podido lograr porque no tienen las inversiones y que ahora es una gran oportunidad para que estos estos aspectos que ellos identifican y que a lo mejor tienen ya claro en su visión pueda sumar a la visión del consultor y que se haga una co-creación efectivamente mediante esta colaboración